¡Aguantí! ¡Vamos allá! Que empiece poco a poco. EA Sports. ¿Conmemor sudamericana o muerte? Ya está. No sabía ni qué coño decir, si os digo la verdad. Jugamos contra el Banfield, que fue el que quedó segundo la temporada pasada. Pero este año, pues oye, cosas de FIFA se está haciendo de cagar. Vamos a por él. Así. Entramos ya directamente a por el Banfield. Esquivel va, 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 va. No voy a poner ni objetivos. Objetivo, 17 goles por un partido. Se puede, no se sabe. Ah, bueno, se ha actualizado el Fornite, por lo menos. Además del penalti en contra. Vaya penalti, tú. Vaya penalti. Se está comentando en la prensa argentina que River y Boca han puesto dinero para que no ganemos la liga, chicos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué han hecho como el Barça y que han pagado a árbitros o no? Porque este penalti es un poco sospechoso, eh. Es un poco sospechoso este penalti. Venga, va, por favor, eh. ¿Quieres correr la banda, Marcelo? ¿Quieres correr un poco? Me recuerda a Sansu Fati. ¡Ya lo hago yo todo! ¡Ya lo hago yo todo! Ya lo hago yo todo, no se preocupen. Toma. Vamos. Esa es. Toma. ¡Gilipollas! Mi compañero me la ha quitado, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Lo habéis visto? Me han pitado un penalti en contra que no era. Viene el compañero ahora y me la quita. ¿Qué clase de equipo es el Aldo Sibi? ¿Lo haré posible? Lo hice posible, chicos. Balón para los pibitos de la grada, que era lo que quería hacer. ¡Vamos! ¡Joder, qué bestia soy, por favor! ¡Qué bestia soy! Dándole la vuelta a esto. ¡Qué bestia soy! La madre que me parió. ¿En cuánto está el récord de goles en una temporada en la Liga Argentina? Me puso un man en YouTube que estaba en 60. Que estaba en 60 goles. 60 creo que es imposible. Ya, Ian, es que no me ficha a boca. No sé qué le pasa a Román, que no me coge el teléfono. No me coge el teléfono Román, chicos. Y por eso estoy en Aldo Sibi, por eso me acaban de empatar. ¡Ay, la madre que me parió! Por favor. Por favor. Por favor, el Banfield, chicos. Que lleva 10 puntos en la Liga y va a jugar contra nosotros ahora. Y es el Real Madrid de Mourinho con la BBC arriba. ¡Vivan los palos! ¡Vivan los palos bien gordos, además! No saquen eso de contexto, por favor. ¡Sáquenlo, coño! ¡La gano! No la gano. ¡Robamos! ¡No robamos! ¡No creo que tengan más tiempo para poder... 2-2, minuto 80. Vamos, por favor. Menos de 10 minutos, chicos. Menos de 10 minutos. Es momento. Es momento de ponerse en modo GOAT ahora mismo. Toma, Marcelo. Haz algo. ¡Toma, Man! ¡Vamos! ¡Vamos! Que tampoco ha sido una asistencia muy... Bueno, ¿qué coño? Ha sido una pedazo de asistencia. Dos metros de pase, chicos. Ha sido increíble. Ahora nos va a empatar el Banfield, tíos. ¿Os jugáis algo? ¿Os jugáis algo que nos empata el Banfield? Va a venir el Banfield ahora en el minuto 92. Una chilena dentro del área y a mamar el Aldo Sibi. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, no! Menos mal. Menos mal. ¡Dámela aquí, porterín! ¡Esa es! ¡Dámela! ¡Esa es! ¡Venga, vamos a intentar meter el hat-trick! Que todavía hay... No, no vamos a intentarlo. Digo, va a haber tiempo, pero no. Digo, lo sabía. Lo sabía. Por favor. Por favor, despejen. Lo pido por su madre, por sus perritos. Por sus mascotas. ¡Despeja el balón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más tres! ¡Más tres! Somos una máquina. Posiciones. Vale, estamos... ¡Uh! 25, 26, 27, 28. Si ganamos esto, nos ponemos a un punto de River y a dos de Boca. Hay que jugarlo. ¡Uh, tifo a Lima! Cuidado con Lima, que es nuestro mejor con pinche arriba, ¿eh? ¿Alguien en banda? ¡Venga, va! Es chico, es equipo chico. Estaba pidiendo el centro, chicos. Estaba pidiendo el centro, os lo juro. Va, bandita. Dame. Toma. Lo intentamos. No la gana ahí, Marcelo. ¿Quién la gana aquí? Tú sí que la ganas. Vale. ¡Una! Lo han matado. A mi compa lo que van de matar, ¿eh? A ver, mira. Ojo, por favor. ¡Buena! Para los pibitos de la grada. Este man sabe. Este man es suscriptor de Samo Galicia, seguro. Venga, por favor. Por favor. Bueno, me la pela, ¿eh? Venga. ¡Buuu! ¡Buena! Venga, a ver la contra, por favor. La contra letal. Que la damos, la damos. Lima, ¿qué haces, cabrón? Venga, por favor. Vamos a correr un poco. ¡No! ¡Venga, pimba! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Aprovecha el palo! Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Palo y pa' dentro. Palo y pa' dentro. No, había gente diciendo que nos retirásemos, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo he pisado ahí la pelotita. ¡Pum, pum, pum! ¡Pumba! No, retírate, retírate. Retírate, que ya no vales nada, me decía la gente. Sí, 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 sí. Si os hiciese caso, me habría retirado con 22 años, ¿eh? ¡Qué buen servicio lo dejó el calegón! ¡Y cayó! ¡A levantar a este equipo de pechos fríos otra vez! ¡Otro día más en el trabajo, chicos! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Va, por favor! ¡Por favor! ¡Toma, man! ¿Me la estás pidiendo la banda? Pues venga, échate al equipo a la espalda, si quieres. Era fuera de juego. Era fuera de juego. Menos mal que estamos siguiendo. ¡Dale, Lima! ¡Penal! ¡Árbitro! ¡Ay, Dios mío! Si la meto, soy el mejor jugador de la historia. Estuvo cerquísima esta, ¿eh? Estuvo cerquísima. No, no esperaba empatar esto, tío. No esperaba empatar esto, tío. ¡Joder! ¡Qué putada! A ver cómo nos... Es que nos hemos quedado igual en la clasificación, pero el caso no era quedarnos igual. El caso era alcanzar y ponernos a un punto y a dos de River y Boca. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, que esto es la sudamericana! ¡Esto es la sudamericana! Semifinales de sudamericana. Contra defensa y justicia. Ida, en el campo de defensa y justicia. ¡Boh! Vamos allá. ¿Contra quién sería la final, chicos? Es que no ha estado limpia, pa. Según esto, palmamos. Porque ha sido gol de defensa y justicia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recen lo que sepan, porque se viene la ida de las semifinales! ¡Toma! ¡Pá, Marcelo, por favor! ¡Por favor, Marcelo! ¿Quién entra? ¡Toma, pa! ¡Uh! ¡Qué pase más bueno era! No viene nadie conmigo. ¡Toma! ¡Mano! ¡Ah! Claro, tío, es que tiene muy buena defensa. Por eso se llama defensa este equipo. ¡Qué pita! ¡Me están robando, por favor! ¡Oye, oye, por favor! Es que esto ya es un complot. Esto ya es un complot contra Samu Galicia. ¡No hay nada! ¡Párala, por Dios, portero, por Cristo Rey! ¡No hay nada! El árbitro es francés, chicos. El árbitro es francés y no quieren que ganemos. No, no, en Sudamericana los árbitros están siendo buenísimos conmigo, ¿eh? En Europa tenía a mi tío Paco y aquí que tengo. Puro chorro aquí. Y alcanzamos el récord de competición de la Sudamericana. De goles. Samu Galicia. No busquen a otra persona. Está completamente loco, completamente enfermo. Y va a ganar la golme por Sudamericana. Impresionante. Giro de crack. Ha sido un giro y una definición de crack. Sencillo. Pum, pum. Y además, antes del descanso, para joder al rival. Creía que estaba adentro. Os lo juro que creía que había entrado. Va, por favor, venga. ¡Sí! ¡Vamos! Uno, dos. Le damos la vuelta al marcador. Pero cuidado, cuidado. Queda mucho partido y queda la vuelta todavía. Pero es en nuestro campo. Es en el campo de la Aldo Sibir. La Aldo Sibir Arena Stadium XXL. Con capacidad para 5.000 personas. Va, 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 va. Sí, 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 sí. Ya hemos arrancado, ya hemos arrancado, ya hemos arrancado, ya hemos arrancado. ¡Vamos! ¡Hacktricky! Nos cuesta arrancar Pero cuando cogemos velocidad punta, chicos Pum, 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 pum No nos coge nadie todavía ¡Hacktrick! Ida 1-3 Falta la vuelta Y estamos en la final ¡Buf! Contra boca Contra boca, chicos ¡Qué bonita la bombonera! Volvemos a la bombonera, chicos Volvemos a la bombonera No voy a acelerar los goles, eh No voy a acelerar los goles Si marco contra boca Pero luego Me pongo a pensar Y boca tampoco se portó muy bien conmigo, eh Estuve solo un año Me lesioné Y en cuanto me lesioné Me quisieron votar Me quisieron votar Del equipo, eh Y así era Para los pibitos de la grada Buena paradita Divino tesoro En el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada Por este equipo Habrá modificación en boca No nos va a fichar boca Ni de coña, eh Como esté viendo este partido Román Va a decir ¿Dónde voy fichando a este paquete? De 32 años Que tira todo a la grada No está fichando un jugador Román Está fichando a un ídolo A un ícono Un poquito de agua Para hidratarme Palo del arquero Prefiero no hablar Porque Cuando no tengas nada bueno Que decir de una persona Mejor no digan nada Nueva posición Lateral derecho Táctica increíble De mi DT Que ridículo Estamos haciendo en la bombonera Estoy haciendo ridículo En la bombonera Que ridículo Chicos Que ridículo Ridículo histórico En la bombonera Ridículo histórico Ahora me pone De delantero derecho Que me ha estado bajando La media Todo el rato Con posible sustitución Porque no estaba De lateral Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Muy bien Como llega a meter esa pelota Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco Gol Queda poco tiempo Paz 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 en la bombonera Paz en la bombonera Paz en la bombonera No celebro Pum Ha celebrado el DT Yo no No celebro No, no Pero que haces Gilipollas Deja de celebrar Si le he dado A que no celebres Que te van a matar Que te van a abrir la cabeza Que fue tu ex equipo Podemos empatar este partido Todavía hay tiempo Ay, ay, ay Digo mi tiro secreto No, árbitro Deja de seguir Coño Que era la última Le iba a pegar desde ahí Te lo juro Hemos perdido contra Boca En la bombonera Me dicen que ha estado Riquelme Viendo el partido Y que ha hecho así Esto ya no No te creo Que vamos a empezar Como suplentes La vuelta De las semifinales De la sudamericana Es que no te creo No te creo Por favor Que juego de mierda Esto, por favor Suplente para más emoción En la final A ver A ver como entro 0-1 Global de 3-2 Vale, vale, vale 0-1 Pero global de 3-2 Y entro en el 56 Todo verde Además A la final A la final A la final A la final Participación en los goles A la final 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 Si ganamos este partido Estamos en la final Para que pilles contexto Chupachuchos No, 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 no ¡Árbitro! ¡Pero qué robo! ¡Qué pitan! ¡Qué cojones están pitando! ¡La dio con la rodilla! Y estaba de espaldas En la otra Para la portero Por favor Se empata la eliminatoria 3-3 Está compradísimo Este árbitro Está compradísimo Chicos Ahí va avanzando Con la pelota Ahí se me lo dispara Bueno, atajada ¡Dios! ¡Dios! Vamos a ver Cómo esto Quiere impactar El trámite Del partido ¡Está en remate! ¡Ahí está! ¡Es de siempre! ¡Es de siempre! ¡Haciéndolo de siempre! ¡Es de siempre! Haciéndolo de siempre El de siempre Haciéndolo de siempre ¡Toma golazo! ¡Toma golazo! ¡Brolololololó! A mí no me roban Esta copa A mí no me roban Esta copa La robo yo Si acaso ¡Bah! ¡Hostia! Es que creía que era De los míos Es que manda amarillo y verde También Vale Porterín Toma Vamos por favor ¡Sigue presionando! Que me va a dar algo Por favor Que es que me va a dar algo No, 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 no Salgan Joder, 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 joder ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la Festa de Justicia? Que nos tienen cerrados ¡Ay, qué pase de Xavi! Acaba de meter ese perro ¡Joder! Es que no puedo ni dar Ni dar el pase adelante Vale, portero Mira, me pillo de aquí Me pillo de aquí, de verdad ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí a tomar por culo, por favor! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo nos empaten! ¡Ay, cómo nos empaten! El cagómetro está al 100 ahora mismo ¡Pita, árbitro! ¡Pita, por favor! ¡Pita, por favor! ¡Pita, por favor! ¡Oh! ¡Ay, menos mal! ¡Vamos! ¡A la final! ¡A la final! ¡Final de la Sudamericana! ¡Estamos en la final! ¡Me cagué muchísimo, gente! Tengo caca ahora mismo, ¿eh? Me tengo que ir a cambiar Porque me he cagado de verdad encima ¡Joder! A penales estaba seguro De que lo íbamos a perder O Flamengo O Colo-Colo en la final O Flamengo O Colo-Colo en la final Final de la Sudamericana Contra Colo-Colo Vamos a por la final, chicos Vamos a por la final de la Sudamericana ¿Qué tiene Colo-Colo? Campos Arango Hoffman Cornejo Guerrero Cruz Barsiniak González Sosa Koch Y Thompson ¿Y nosotros qué tenemos? 10 muertos Y Samu Galicia Me sirve A por la final A por la final ¡Mira, coño! ¡Mirad cómo pone definitiva! ¡Mirad cómo pone definitiva, coño! Sin sliders ni nada Que luego estáis diciendo Que soy Dios Muchos han soñado llegar Y se les ha hecho casi imposible Y hay dos equipos Que quieren coronarse campeones A no levantarse de ese lugar En el que se encuentran Esto está a punto de arrancar Siempre es un día especial Para un partido único Como el de hoy Es el momento más importante De esta competencia Hoy se entrega la copa Hoy se conocerá El nuevo campeón De la Conmebol Sudamericana En un partido que promete ser Fantástico, atrapante Que nos mantendrá Al filo de nuestras butacas Evita la derrota ¡Vamos allá, chicos! Final de la Conmebol Sudamericana Recen lo que sepan Contra Colo-Colo Gigante dormido de Chile Que me he estado informando Por el chat ¡Venga! Esa es No podía faltar, chicos El primer palo de este episodio Tiene que llegar en la final De la Sudamericana Ya era hora Poner encima por el chat ¡Qué hijos de puta! ¡No! Se lesionó un jugador de Colo-Colo Tiene que ser muy duro Llegar a la final Y perdértela por lesión, chicos Casi tan duro Como estar a un gol Del récord de Leo Messi Y partirte el ligamento cruzado ¡Toma, man! ¡Vamos a por esa contra letal! ¡Buf! Si le gano a este man Que tiene pinta de ser Mucho más alto que yo Sería Dios, ¿eh? ¡Venga! ¡El mejor gol de la historia! ¡Historia de la final de la Sudamericana! ¡El mejor gol de la historia! ¡Miren! ¡Sexazo, chicos! Este gol es ilegal Este gol es ilegal Este gol es ilegal He reiniciado FIFA de ese golazo ¡Vaya pepazo, tú! ¡Bulululu! 0-1 Y marcamos en la final, chicos No lo merecemos No lo merecemos, ¿eh? Por fin vamos a tener Un título Continental Sudamericano Me van a llevar preso Efectivamente Y por el gol también Da Da, 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 da Da, da, que voy Modo rayo Modo rayo ¡Uy, que pase! ¡Ardi, tropita falta ahí! ¿Qué hacen? Le voy a partir las manos Al portero de Colo-Colo ¡Vamos! ¡La cagaste, defensa! Y un alfa nunca perdona ¡Bo, bo, 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 bo! Con los fans Con los pibes de la grada Con los pibes de la grada Era el momento más importante De mi carrera Con los pibes de la grada Celebrando este gol Aldo Sibi, campeón Ya denle la copa Al Aldo Sibi, por favor Denle la copa Al Aldo Sibi Ya, por favor Me tocaste la mano Efectivamente Dame ¿Vale? ¿Alguien la quiere dentro? No, pues aquí, venga Un poquito de fútbol ¿Qué hace mi equipo? ¿Y esa jugada? Chicos Chicos, os juro que era un tiro, eh Os juro que era un tiro Menos 5 0 con 1 Le bailamos esta mano Le bailamos, eh Y aquí también vamos a bailar ¡Ay, qué parada me hizo! Va ¡Ay, qué roja! Eso es tarjeta roja, chicos Es normal Ah, no, amarilla Digo es normal Está enfadado Está enfadado Se le ha ido la final Lo entiendo Lo entiendo Dame Venga, vamos a inventar un poquito Esa es Que crezca el equipo Quieto, man Buena jugada, eh Hacktrick, chicos Hacktrick en la final Mira cómo le pego 18 goles en 13 partidos, eh Me esperaba un poco más de la final De verdad, eh Me podían traer al Flamengo también O sea, jugar contra Flamengo Y Colo Colo a la vez Podría hacerlo La robadita La robadita, claro No podía faltar la robadita No podía faltar la robadita Ay, Colo-Colo, por favor Colo-Colo, ¿qué te pasa, amigo? ¿Quieres que hablemos, Colo-Colo? ¿Estás bien, gigante dormido? Eh, para los pibes de la grada Era todo adrede Era todo adrede Para los pibes de la grada Joder, qué tiro de mierda, la madre que me parió Ostia ¿Os dais cuenta? Minuto 86 Si Colo-Colo llega a haber metido ese penalti Se ponían 2-3 Y faltaban 5 minutos, eh Qué golazo Qué golazo de delgado este Es el que me ha dado el palo a mí, amarilla Este tenía que estar expulsado Árbitro, este tenía que estar expulsado Que ha sido el que me ha entrado por detrás Samu, tus directos son como los chuchos Me he vuelto adicto Cuidado, amigo De las drogas se sale De los chuchos, no Esto es roja Nada, tampoco, ¿no? ¿Verdad? Nada, árbitro Nada, nada, nada No diga nada Árbitro, ¿qué vas a decir? Nada, todo balón Todo balón Lo habéis visto Todo balón Con las dos piernas por delante Y ni les pulsa al man Silencio Porque somos campeones Somos campeones Nuestro primer título Continental En Sudamérica, chicos Era una de las cosas Que teníamos pendientes Cuando estábamos en New World Cuando estábamos en Boca No lo conseguimos No fuimos a Europa Fuimos el mejor en Europa Y nos hemos decidido Volver precisamente Para esto, chicos Podíamos estar en Europa Ganando mucha más plata Mucho más dinero Muchos más títulos Estando en un equipo Mejor Pero lo dije Desde el episodio 1 Que mi intención Era ganar títulos Intercontinentales Títulos continentales Sudamericanos Y europeos Me fui a Europa No lo pude hacer de joven Y lo estoy haciendo hoy Con 32 años Sudamericana levantándola Sudamericana levantándola Y ahora Vamos a ir a por la Libertadores Porque ganando la Sudamericana Estamos dentro De La Libertadores Así que nos queda Una oportunidad Para ganar la Libertadores Chicos Y una vez que ganemos La Libertadores El árbitro va a pitar Y Samu Galicia Va a decir adiós Pero de momento No es este día De momento No es este día Queda mucho Partido Queda mucho Encuentro Quedan muchos goles Por delante Pero hoy Samu Galicia no se va Hoy solo su leyenda Se hace más grande No estén tristes Porque queda un partido Menos para nuestra retirada Estén contentos Porque lo hemos vivido juntos Primer título De ese equipo chico Gracias al Goat Es el primer título De la historia De Aldo Sibi He hecho un equipo chico Ganar la Libertadores Uy la Libertadores La Sudamericana Mi carrera Vamos a ver mi carrera Buf Hemos estado en 11 equipos A ver Hemos sido Hemos sido un poco Cambiabragas Me he cambiado Menos de calzoncillo Que de equipo Siento sincero 11 equipos Es muchísimos equipos Hemos sido casi equipo Por temporada No me jodas Samu Títulos de Liga 5 Copas Nacionales 4 Copas Continentales 4 Tenemos 3 Champions Y Una Sudamericana Sueldo actual 28.000 por semana Valor de mercado Hemos bajado muchísimo Hemos llegado a estar En 200 y pico mil Hemos jugado 617 partidos Y hemos marcado 568 goles ¿Cuál es el récord De De Cristiano goles? Hostia Suma 824 goles En 1147 partidos Joder Quedan goles todavía Para llegar a Cristiano Ronaldo Estamos a un poco más De la mitad No, no me voy a retirar No me voy a retirar Cuando ganen las Libertadores Será Será el momento del retiro De momento no Joder Es que Nos saca 12 Boca Nos saca 7 River Es que no tiene sentido Lo de Boca Lo de Boca Ha perdido solo 2 partidos Ha perdido 2 partidos Boca Y 2 River Lo que pasa es que River ha empatado más Pero mira Goles a favor Boca Tiene 29 El Aldo Sibi 43 Porque está el Gout Porque está el Gout Aquí Vamos a terminar la liga En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Vamos a terminar La liga Quedan 5 partidos Estamos Con 37 puntos Cuartos Boca va volando Boca va volando Con 52 Le saca 10 a River Y nosotros estamos A 5 de River Que es nuestro próximo rival Volvemos a jugar Contra River Podemos afianzar La liga Boca Juniors Si ganamos A River Y nosotros podemos acercarnos A Boca Pero va a ser muy complicado Yo creo Porque joder Que se va a terminar Ya la liga Quedan 5 partidos Chicos Vamos a CONCACAF Como que vamos a ir A CONCACAF Que no Que no Que no Que se viene Además Libertadores Se viene además La Libertadores Así que chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a ir dejando Este episodio por aquí Cierro directo también Estoy muy cansado Llevo una semana de locos Este vídeo No sé si lo podré subir Mañana O pasado O el lunes O no sé cuándo Lo podré subir Porque ando reventado Necesito descansar De verdad Tengo una semana de locos Y este fin de semana Es el cumpleaños De mi mamá también Estaré fuera Estaré celebrándolo con ella Y si me da tiempo A subir esto mañana O si no El lunes O lo que sea ¿Vale? Mi gente Se me cuidan Muchas gracias A todos los que habéis estado por aquí Le mando un beso Le mando un besito Se me cuidan Pasen buenos carnavales Que igual nos vemos mañana O nos vemos el domingo Que igual el domingo Nos vemos también Y nos podemos ver mañana Perfectamente También os lo digo Así que chicos Chao, chao, chao